Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal Pollo Pollito, Elber, León Centurión, Alex Gaming, Britaski, Gil Hernández Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus cut points en la tienda más económica, para manquear con estilo. Cracks, la llegada de la nueva temporada trajo consigo muchos cambios de balances en las armas. Algunas armas recibieron un cambio totalmente negativo, como también hubieron algunas que fueron mejoradas. Y el día de hoy quiero mostrarte la clase de uno de los subfusiles más eficientes que existe dentro del juego. Hablo de la QXR, un arma con un daño aceptable, y con una cadencia bastante buena. Lo interesante del arma es su alcance de daño, que hasta incluso puede cubrir las distancias medias. Su cargador muy ampliado y su rápida recarga hace que el arma sea muy confiable. También te mostraré una clase que uso en multijugador, así que presta atención y analiza estas situaciones conmigo. Estoy acompañado de jugadores randoms, por esa razón ellos se encuentran del otro lado del mapa, y dudo que vengan a ayudarme. Bueno, solo debo sobrevivir, y tratar de hacer la mayoría de kills con esta arma. Todo parece que Mercado Negro está en calma, los únicos que cayeron aquí pude eliminarlos, así que llevaré la búsqueda en otro lugar. La idea es probar el potencial de este su fusil. Con esas pocas kills que he hecho, me puedo dar cuenta que es un arma muy devastador. Es señal de que hay un equipo enemigo cerca, se llevaron todas las mejoras. No me había percatado de la presencia de este tipo. Bueno, ya tengo la mejora, así que seguiré mi camino. Por aquí hay un helicóptero. Me lanzaré a pelear. Si son más de tres, podré volver a rebobinar. Un francotirador hace su entrada en el momento menos esperado. Rayos. Ahora solo debo tratar de conseguir una buena posición, pero sobre todo un lugar donde pueda cubrirme. Además, acaban de llegar algunos enemigos aquí adelante. Apuesto que tienen pensado tomar esa posición para franquear, pero llegaron en el momento no indicado. Solo era uno. Por acá viene su equipo. Me retiraré de aquí. La caja de armas ya aterrizó. Así que voy por mi arma. No pude asegurar la muerte del equipo completo. Al parecer queda uno de ellos. Se han reunido todos en este lugar. Debo confirmar esa baja antes de que vengan a quitarmela. Maldición. Me quitaron la heal. Mi posición no me favorece, por lo que debo ir al borde de la zona de batalla. Estoy completamente solo. Y si llego a morir, todo habrá terminado. Baja confirmada. Aquí comito un error bastante grave, pues fallé muchas balas, lo cual no pude derribar a mi oponente a tiempo. Y pudo contraatacarme. Terminé muriendo. Y la partida ha terminado. Porque los jugadores randoms que están en mi equipo son completamente novatos. Bueno, regresando al tema. El arma está bastante bueno. Acá podemos ver que su tiempo para matar es bastante rápido. Tiene un alcance bastante confiable. En esta partida también usé la clase. Para que veas como revienta. Centré la clase en disparos de cadera. Pero sin olvidarme de su estabilidad al disparar apuntando con la mira. Acá te dejo la clase para que pruebes, crack. Y para que también me des tu punto de vista. Qué tan bueno y qué tan poderoso te parece el arma. También quería comentarles que desde ahora en algunos videos haremos pruebas de las clases en el modo multijugador. Ya que hay mucha gente que también quieren clases para sus partidas de MJ. Crack, al final del video conseguirás la clase del arma que uso en multijugador. Si has llegado a esta parte del video, muchas gracias por tu apoyo, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa usted! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!